Toroscopo personal diario, entra a youtube jose canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales En instagram jose canalda, en facebook el gobierno de la linea todo pegado Vamonos inmediatamente con tu horoscopo personal de hoy sábado Aries, ten mucho cuidado con lo que tu dices o hagas en este fin de semana Porque podrías encender la llama de la discordia Activa tus niveles de paciencia, comprensión Especialmente para aquellos más jóvenes que tu No tomes tan a pecho lo que otros puedan opinar de ti Cuídate de chismosos, de habladores, de mentirosos Y tus números de suerte son el 46, el 37 y el 28 Tauro, continúa vigilando bien de cerca tu salud Esto no significa que vayas a enfermar Sino que mantengas un buen estado de salud Cuida tu salud que es un templo Llevando a cabo los exámenes rutinarios Manteniendo una buena dieta sana, saludable, natural Y sobre todo, haciendo ejercicios Desde hoy, proponte hacer caminatas al aire libre Cuida tu salud Tauro, no dejes que la costumbre rija tu vida Desde hoy, proponte buscar tu felicidad Y tus números de suerte son el 38, el 2 y el 10 Géminis, sorprenderás ahora a muchos con tu manera de ver y hacer las cosas Actuarás con determinación y mucha seguridad en ti misma Esta nueva actitud de seguro te llevará a realizaciones de tu meta antes de lo planificado por ti No olvides dedicarle tiempo también a tu familia Cuídate en el amor Alguien cercano a ti te quiere traicionar Cuídate mucho Géminis Tus números de suerte son el 14, el 60 y el 63 Cáncer, planifica con tiempo para que puedas tener una idea de lo que es y no es posible lograr Tú serás la responsable de tu triunfo o de tu derrota Te sentirás complacida de tus planes, proyectos o acciones Recibirás muestra de admiración de parte de compañeros de trabajo o amistades y familiares Tus números de suerte son el 44, el 29 y el 13 Leo, tu atención se dirige hacia aquello que tenga que ver con tu hogar Poniendo más énfasis en la decoración, embellecimiento o reparaciones Alguien de sexo opuesto te va a expresar su admiración y te va a dejar saber sus intenciones Hoy te expresarás con mucha dulzura, con mucho encanto Es tu día para llamarlo, para buscarlo, dejar la timidez Tus números de suerte son el 49, el 3 y el 27 Virgo, cambios repentinos e innovaciones se manifiestan en tu vida Tus talentos se exaltan como nunca antes Tu imaginación y creatividad no tendrán límites en este diciembre Disfruta de este sábado Esto podría llevarte a rebelarte contra la autoridad Ya que tendrás hoy la necesidad de expresarte sin restricciones alguna No te vayas a los extremos Mantén la calma, mucha calma, paciencia Para que todo te salga bien Tus números de suerte son el 3, el 12 y el 14 Libra, una llamada Vendrá a confirmar algo que tú sospechabas Sigue adelante con ese proyecto que tú tienes en mente Ya que tu mente estará de brillantes Y toda idea que tú tengas Será una innovadora y exitosa La energía se concentra en tu originalidad Inventiva Y la fe que tú tienes en ti Y en tus proyectos Desde hoy Proponte ser feliz Lucha Por tu felicidad Tú puedes Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 36 Escorpión Un viaje Se te realiza Y el mismo podría estar muy ligado al romance en tu vida Dile sí a el amor Ya que este no te faltará hoy sábado Encuentros con personas extranjeras o de diferente cultura Están muy bien aspectados para ti Intercambiarás ideas Y aprenderás mucho de ellos En el amor Mucho cuidado Alguien cercano a ti Te quiere hacer la vida imposible Tus números de suerte son el 2, el 19 y el 33 Sagitario Hoy Tu imaginación y creatividad Estarán por todo lo alto Las estrellas Te llevan a cambios repentinos Innovaciones Como también A rebelarte contra la autoridad de padres O maestro O jefes Es tiempo Que plantes bien tus pies sobre la tierra Para que puedas distinguir Entre la fantasía Y la realidad Alguien muy cercano a ti Te quiere engañar Con cosas falsas Mentiras Cuídate en el amor Y tus números de suerte son el 49, el 16 y el 1 Capricornio Cuida mucho De tus relaciones sentimentales Las estrellas Te advierten Que no juegues con fuego En lo que se refiere al amor En este fin de semana No pongas en peligro Lo que realmente vale la pena en este momento Por un instante de locura O una aventura pasajera Oye Valora Y respeta a esa persona Que tú tienes a tu lado Ten cuidadito Que te están acechando Cuídate en el amor Si tú lo quieres Amalo Y si no lo quieres Déjalo Y tus números de suerte son el 31, el 4 y el 28 Acuario Necesitas unirte más a tu gente Tu familia Y tus amistades Últimamente Has estado alejado Y un tanto despreocupado Es momento de tomar la iniciativa Muchos Dependen de ti Por lo que continúas sirviendo Y ayudando Amigos No faltarán Para este fin de semana Alegrar tu vida Tu existencia Hoy es tu día De gozo De diversión Pero sanamente Todo lo que vayas a hacer Que sea para cuidar Tu salud Tus números de suerte Son el 38, el 7 y el 63 Pisces Los días pasados Han sido algo difíciles Y repletos de actividades Que han exigido demasiado de ti Cosas sencillas Como un paseo por el parque O la playa Harán maravilla para ti Este fin de semana Alimentate De la energía pura Natural Que te brinda la madre naturaleza Haz todo lo posible Por descansar Y poner energías Hoy Proponte hacer caminatas Al aire libre Busca tu salud No pierdas tu salud Que es un templo Tus números de suerte Son el 5 El 31 Y el 60 Si te gusto Este trabajo Por favor Ponlo en tu facebook Y redes sociales Entra A mis redes sociales A youtube José Canalda Suscríbete Y hasta mañana Si Dios quiere